Esteban Maquilón es un migrante ecuatoriano que junto a su familia fueron capturados y liberados tras cruzar la frontera de manera irregular. Ahora están en un albergue en San Antonio, Texas. Y a mí no me sacaron porque mi niña sufre así como de asma y yo tenía el medicamento. Y le enseñé al militar y el militar, quédate quieto, me dice, que ya te llamó migración. Aunque no la utilizó, dice que la implementación de la aplicación móvil CBP-1 es una razón por la que hoy día menos gente cruce ilegalmente la frontera. Con CBP-1 tú entras y es mejor porque te sale más rápido tu permiso de trabajo. No tienes que andar con grilletes ni teléfonos reportándote, solo asistiendo a tus citas que te llaman. En marzo de 2024 la patrulla fronteriza registró 137 mil arrestos de migrantes a lo largo de la frontera suroeste. Un 45% menos que en diciembre de 2023 cuando Eagle Pass fue la zona cero del enfrentamiento entre el gobierno federal y el estado de Texas por el control de la frontera con México. Debido a todos los esfuerzos que hemos estado haciendo, especialmente en Eagle Pass, el hecho de que la Guardia Nacional haya podido fortificar y construir más barreras a lo largo del río Grande ha hecho que sea mucho más difícil para la gente cruzar ilegalmente. Después de cruzar ilegalmente, quedaría vetado por cinco años o más de poder venir a Estados Unidos, podría sufrir encauzamiento criminal. Troy Miller, alto funcionario de aduanas y protección fronteriza, dijo a través de un comunicado que Los encuentros en nuestra frontera sur son menores en este momento, pero seguimos preparados para los cambios, gestionando continuamente operaciones para responder a las actividades criminales transnacionales y los patrones migratorios en constante cambio. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.